Humano compatriota, este video debí de nombrarlo patitas y alas pa' que las quiero. Compatriotas, Santiago Taboada, el infeliz que quería ser jefe de gobierno de Ciudad de México para así no ir a la cárcel porque es líder del cárter inmobiliario, compas, que perdió, Clara Brugada, iba a decir una grosería, pero mejor no, básicamente lo hizo pedazos, compa. El asunto aquí es que este sujeto Taboada, pues ya se acabó la elección en Ciudad de México, ya perdió, siguen las investigaciones sobre el cárter inmobiliario y adivinen qué, compas, ya peló fuga, ya peló gallo, ya se fue. Lo grabaron en un aeropuerto con su maletita como diciendo patitas y alitas pa' que las quiero, vámonos. Compatriotas, te voy a poner en este video a un cobarde, compatriotas. ¿Por qué un cobarde? Porque Santiago Taboada le dijo a sus palurdos fans que defendieran el voto de Ciudad de México porque ganó el PAN, ganó el PRIAN en Ciudad de México, según él, y le dijo a todos sus seguidores hay que defender el voto, pero eso lo dijo un día y al otro día se va, o sea se fue. Le dijo a sus seguidores, palurdos mollera sumida, que defiendan el voto, ganamos, Brugada hizo fraude. Mientras yo me voy del país, no va a ir a ser. Destino, Israel. Lo más probable, compatriotas, ustedes saben que en Israel es un nido donde pues acaparan a los corruptos mundiales para después sacar provecho. Así es, compa, así es el gobierno de Israel. Compatriotas, que por cierto siguen quitándole la vida a bebés. Y no exagero con lo que digo, algo. A fuerza palestina, fuerza palestina. Compatriotas, te voy a hablar de esto, te voy a poner las imágenes. Este vendría siendo el tercer video del día. Son videos cortitos para que los veas completos. Los videos de 30 minutos, ahí me los dejan a la mitad. Este será un video cortito para que lo disfrutes todito, lo compartas. Por cierto, te recuerdo suscribirte a este canal. Ayer se me suscribieron 300 personas. Muchas, muchas gracias. A este paso llegaré al millón de suscriptores en unos nueve meses. Igual, dile en que te suscriba a este canal. Suscríbete, compatriotas. Subí un video hace rato sobre Carlos Ahumada, que fue detenido en Panamá. Ah, chécalo. Ah, compatriotas, pues este sujeto se va para no ser detenido. Compatriotas, aquí, Juncal Solano, ustedes la conocen, le está echando carrilla. Dice, no que Santiago Taboada se iba a quedar a cuidar el voto de los chilangos. Para eso le pidió fotos de las sábanas electorales a sus seguidores y evidenciar el fraude. El patrón del cártel inmobiliario del PAN dijo, patitas, ¿pa' qué las quiero? Mejor. ¡Cobarde! Compatriotas, miren a Taboada. Se acabó la elección. ¡Vámonos! Porque me van a detener. Imagínense con qué ganas Taboada quería ser jefe de gobierno de Ciudad de México, porque con eso se salvaba a día la cárcel y aparte, pues básicamente se adueñaba, se convertían en legales todos los departamentos que de manera corrupta construyó con paz. Además, fíjense, yo creo que Taboada tenía más ganas de ser jefe de gobierno que Clara Brugada, porque estaba en juego su libertad, compa. Perdió la elección, ganó Clara Brugada. ¿Qué hace Taboada? Me voy de México, porque las investigaciones siguen. Y todo indica que este infeliz, pues sí dio luz verde para que en algunas alcaldías de Ciudad de México construyeran sendos, departamentos, torres, en lugares donde no se podía construir y ya, porque no hay agua, según la densidad demográfica, ya no se podía más construir domicilios, ya no, no se puede, estamos llenos. Pero el PAN se agarró construyendo edificios y regalando edificios, compa, departamentos a los que ellos les convenía. Por eso el PAN aún tenía mucha fuerza, aún tiene mucha fuerza en varias alcaldías de Ciudad de México. Compraron voluntades, compa, regalando departamentos y quién sabe tú qué otras cosas más. Compatriotas, veamos esto, veamos cómo huye el cobarde Taboada. Deja tu like, suscríbete, comenta, compártelo, muy importante. Santiago, te tomé una foto como personaje público. ¿Cuál es su destino? No, Israel, Australia, la luna, Japón, Timbuktu, ¿a dónde va a caer Taboada, compas? A ti, nalea, ¿a qué destino? Yo apuesto a que va Israel. Yo apuesto a que va Israel, porque recordemos que ese país abraza a los delincuentes mundiales, compa. Este, sigamos viendo cómo huye el cobarde perdedor. Santiago, te tomé una foto como personaje público. Estoy seguro que en esas maletas lleva pacas de dólares. Lleva mucho dinero en efectivo este sujeto. Sigamos viendo, deja tu like. Yo no sé mucho de aeropuertos. ¿Ese qué aeropuerto es? ¿La Ciudad de México o el AIFA? No, no logro reconocerlo, compas. Como te dije, yo no viajo mucho, pero el aeropuerto qué bonito se ve. Yo creo que está en la salida de vuelos internacionales. No quiere, no quiere ya saber nada de México Taboada. Está pelando gallo. Están buscando la terminal para Israel. Santiago, te tomé una foto. Compatriotas, este cobarde huye. Para eso me gustaban los panistas de Ciudad de México. Su líder, por el que votaron, les dice que defiendan el voto mientras él se va del país. En serio que para ser prianista hay que, en verdad, ser ciego, ignorar varias cosas. Compatriotas, qué pedo con esto. Y la gente, este, comentando, este, que ya sabemos que, pues, va a pelar gallo, pegó fuga, el barco se hunde, las ratas, pues, se van. Dice aquí, se va de vacaciones. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Nada más es síntoma de que fueron los más grandes perdedores en la historia de la democracia mexicana, compatriotas. El que lo grabó, quién sabe quién es, pero seguro es un patriota de izquierda que lo reconoció y le dijo, te tomé foto, ¿a dónde vas, compa, invita? Santiago, te tomé una foto como personaje público. ¡Apuestas! ¡Apuestas! Yo apuesto... Apuesto lo que quieras. A que el vato no regresa. No regresa pronto, tabuada, compas. Recordemos que cuando este tipo de sujetos que tienen investigaciones atrás ya se van del país, es porque los abogados le dijeron, compa, estoy seguro que los abogados de tabuada le dijeron, compa, ya perdiste Ciudad de México. Este, yo te aconsejo que te vayas, porque ahora sí van a ir por ti, compas. Vas a tener que pagar, responder por el cartel inmobiliario. Compatriotas, si tú te preguntas, compas, maca, ¿por qué si hay tantas pruebas de que este güey es, este, pues uno de los líderes del cartel inmobiliario? ¿Por qué aún no lo han detenido? Compas, es que aún faltan pruebas. Ahora sí que aquí aplica lo de, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Compatriotas, recordemos que en una inundación, esto te responde a tu pregunta de por qué no lo han detenido. Es que para detener en el derecho penal, tienes que tener pruebas, 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 para detener a alguien. Y las pruebas sólidas están desaparecidas, porque hubo una inundación, en el dos mil de este, no sé qué año, pero hubo una inundación, en las oficinas, donde pues estaban todos estos registros de los contratos de construcción. O sea, básicamente Tabuada construyó mucho departamento, mucho, mucho, mucha, mucha cosa. Y todos los registros, los propietarios, los que dieron el permiso, todos esos papeles, no están. No están. ¿Por qué? Porque Ahumada dijo que hubo una inundación en el edificio donde estaban todos estos registros. Por eso cuando las autoridades quieren pues las pruebas donde Tabuada firmó para que se construyera, no están. No están. Entonces cuando las autoridades quieren pues ya enjuiciar a Tabuada, hacen falta pruebas. O sea, todo indica que sí. Él desapareció, él inundó las supuestas pruebas, los contratos. No se puede enjuiciar a nadie si no hay pruebas, compa. Y Santiago Tabuada inundó las pruebas. Tabuada, busquen esa información en Google. Este, Tabuada inundó las oficinas y pues los registros se perdieron. No sabemos quién dio los permisos porque pues hubo una inundación. Por eso, compa, Santiago Tabuada, yo creo, le hizo caso a sus abogados y le dijeron, compa, mejor vete. Mejor vete porque a lo mejor se ponen más vivos, encuentran copias, no se encuentran alguna forma de prueba y ahora sí te encarcelan, compa. Es por eso que Tabuada, compas, yo creo en esa maleta. Llevaba paquetes de billetes de 100 dólares y iba a decir trajes de baño, pero no creo que haya muchas playas en Israel. Si no tienen territorio propio, ¿qué van a tener playas los israelitas? Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Es muy divertido ver a los derrotados huir, compa. Porque básicamente, si no eres delincuente, ¿por qué te vas? Ahora sí que desenterrando una vieja frase mexicana, este, el que, ¿cómo es? El que nada debe, nada teme. Por eso López Obrador tiene tanta aprobación del pueblo. López Obrador da la cara y dice, pues compruébenmelo. Me dicen que soy narc. ¡Compruébenmelo! ¡Aquí estoy! Por eso el presidente nos dio una gran clase de humanismo. Cuando dice de que, si no tienes nada que temer, ¿de qué tienes miedo? Si no tienes nada que esconder, perdón. Si no tienes nada que esconder, ¿de qué tienes miedo, compa? Nada que temer. Adelante. Y estos sujetos, con sus actitudes, pues básicamente nos dicen que son delincuentes, ¿tienes miedo? Quédate a defender el voto. Según eso de Ciudad de México, se va el vato. No sé qué onda con los prianistas de Ciudad de México, pero compas, pues ya sabemos que los que votaron por el prian en Ciudad de México, es puro clase mediero que se siente fifí, compas. Qué triste. Compatriotas, si el asunto huye el cobarde. Antes de irnos, ¿qué dice la República hiriente, furiosa y bien enferma de Twitter? Es trending topic número uno, Carlos Ahumada, compatriotas, fue detenido en Panamá, acabo de subir video de eso, también cortito para que te lo eches todo. Mente al canal, suscríbete y checa, lo detuvieron a Carlos Ahumada, por eso es trending topic. Este, es trending topic Panamá, porque lo detuvieron en Panamá, compas. Es trending topic, este, más cosillas. Aún es trending topic Uruguay, porque el mucho mexicano aún no supera que Uruguay, pues ahora sí que goleó a México. Lo goleó y de fea manera, compas, y aún mucho mexicano futbolero no lo supera. Compatriotas, ¿tú qué demonios opinas? Comparte este video. Si ven Ahumada, perdón, si ven Atabuada, en Israel, díganle que no sea cobarde, que regrese a México, que enfrente las acusaciones, compa, que tiene el infeliz, construyó más departamentos que, que, que Nicolás Maduro. Bueno, te, te pongo un poquito de contexto para que entiendas el chiste. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, acaba de entregar la casa número 5 millones. El gobierno, dictador de Venezuela, como dicen los medios de derecha, y los palurdos prianistas, acaba de entregar la casa número 5 millones. A la gente más pobre de Venezuela, el gobierno les, les da casas, tal cual, casa digna. Fíjense, y eso los medios no lo dicen. En Venezuela y en Cuba, en realidad, procuran el bienestar de las personas. Por eso Estados Unidos, los, los achaca con sanciones, compa, porque el pueblo de Estados Unidos, no puede ver esto que se hace en otros países cercanos, porque luego van a querer hacer eso en Estados Unidos. Y recordemos que Estados Unidos es manejado por los empresarios, compa. Los gringos piensan que hay democracia, y demócratas, este, y los republicanos. Es lo mismo. Mandan los empresarios en Estados Unidos, y obviamente en Estados Unidos no conviene gobiernos que prioricen a la gente pobre, obviamente, no. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, compártelo, espace la palabra, siempre a la izquierda, recuerda suscribirte, checar los videos que subí hoy y los que subí ayer, haces patria, siempre a la izquierda, con el pueblo, compatriota, no seas traidor, no seas mollera asumida. Adiós.